No me pongas con alguien que se crea y se sabe a la mujer No me pongas con alguien que se crea y se sabe a la mujer No me pongas con alguien que se crea y se sabe a la mujer No le cuantas, pero si quieres te vas a levantar Lo único es ese que voy a ser preparado No le cuantas, porque te vas a llamar por mi nombre Intentarás por olvidar la noche y noche Y como tonta, subirás a invertirla No le cuantas, porque te vas a llamar Que te vas a llamar así docente No le cuantas, porque te vas a llamar por mi nombre No le cuantas, porque te vas a llamar por mi nombre No le cuantas, porque te vas a llamar por mi nombre No le cuantas, pero ¿qué puedo hacer? No le cuantas, porque te vas a llamar por mi nombre No le cuantas, porque te vas a llamar por mi nombre Te doy la libertad, de que vayas en voz en tu medicina No le cuantas, porque te vas a llamar por mi nombre No le cuantas, porque te vas a llamar por mi nombre No le cuantas, pero no le cuantas No le cuantas, porque te vas a hablar, con tus líneas Deitez al saber que ahora quieres volver aquí se termina y aquí se termina ese amor mi monstruo me voy de tu vida porque te quiero te doy la libertad de que vuelas a vos de tu felicidad